¿Cuánto dice que pesa? ¿Cuánto lo pongo a llevar? 70 libras por persona y me dijiste que allí 35 kilos o 30 kilos si es más o menos 70, ¿no? 25 libras, ok, son 70 por persona si le quieres llevar algo más así como escondido con tu mamá pues no sé, por eso te decía que tú metas ropa ahí cabe tu ropa ahí ahí echa bolita al lado y la jaula que Abby mandó hace ratito para atrapar ardillas ajá, ¿crees que la podemos sacar de la caja y así nos llevamos la caja cargando? y se la pones al lado de la derecha así cabra ahí sin caja, mira, enséñamela de adentro de la caja es que al lado de la derecha ajá, si la sacas de ahí la jaula cabe ahí a la derecha y nos llevamos la caja y arriba tú acomodas tu ropa así no se mueve entonces David, es que tú no sabes yo soy una experta apretadora de cosas cuando voy a viajar ándale, en el refri no ahí no pero cuando hemos viajado no te acuerdas cuántas cosas me he llevado pero echas puro o sea echas papilla mira, arrímalo para que veas ay, chiquito, ¿qué tal, eh? qué buena idea tuve qué buena idea tuve mira, David a ver, ¿por qué no lo haces tú? porque quería que tú lo hicieras porque yo no lo podía abrir a ver oye, trae tu ropa y la ropa la acuestas ahí mi ropa no la tengo lista yo tengo una ropa que me la vas a abrir ay, mujer David relágrate, por favor me vas a matar en verdad que me vas a matar y me estoy aquí si, la verdad es que sí si estoy pesa mi mochila, porfis, porfis mira, David no me andes molestando, eh le voy a decir a mi papá en cuanto lleguemos se van a poner de tu lado todos modos pero todos modos le voy a decir ay, ya descansa si, la verdad es que sí sí, pero una cosa es maleta y otra cosa es mochila la mochila la puedes llevar abajo contigo arriba contigo dice, yo no me voy a ir abajo como perro y tú sabes, eh y la maleta ahora sí va abajo del camión sí, pero ahí dice yo tomé una foto que dice que entre las dos dice una maleta grande o dos chiquitas y entre todo tiene que ser 70 libras que son 30 kilos creo que me dijiste 30 o 35 creo que 30 es que, miren ahorita le dije a David no me estés molestando, David porque el muy canijo llega ahorita y traía esa soga escondida atrás en el trasero que por cierto donde la traías escondida, eh en la bolsa, Lidia y resulta que venía con eso miren, con esa cadena dice que él venía a enredar la caja y luego le digo ¿qué estás haciendo? lo voy a enredar le dije mugre, David no le quieres ponerse ahí primero pero antes de cerrarle pon tu ropa vamos a pasar por los retenes y lo van a querer abrir y no quiero andar no, de ida no hay reten ya lo quitaron el 21 te lo prometo la única revisada es cuando sales caminando a México y de pronto si te hacen bajar en el carro si te revisan el carro pero ya el retenes ya no está oigan y miren le estoy diciendo ahí hay espacio David mete tu ropa ahí o sea para llevarnos todo bien chiquito muy compacto no ahí quiere ir él con esa caja semi vacía pero bueno quién soy yo para estarlo molestando ¿verdad? porque miren de verdad es verdad yo estoy acá pero por eso te dije que ya traigas tu ropa David mujer David es que de verdad oigan es como que lo ando carreando la quiero ver cerrada la quiero ver cerrada compra calzones de la tienda del dólar aunque sean de mujer es broma ahí tú sabes ahí tú sabes si se compran calzones de la tienda del dólar o no 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 se crean es que hace rato le decía que puede ordenar ropa interior del internet y sale más económica y es la mismita calidad entonces por esa razón le decía no quieres ordenar del internet mejor y te va te puedes encontrar unas gangas muy buenas también en el Marshalls en ay cómo se llama esa The Burlington Coke Factory tienen muchísima ropa interior de hombre y de mujer bueno la última vez que fui al Burlington casi no encontré de mujer pero sí pude sí pude encontrar y después compré por el internet muchísima y era lo que le comentaba hace rato en lugar de comprar ropa interior y calcetines porque no la ordenas del internet entonces por eso ahorita me decía eso que por qué no que ahí le estoy molestando que por qué no se compra pero ya hace tiempo que necesita pero les quiero decir algo ok yo no sé por qué David como que se espera a que yo se la compre yo no soy su mamá yo no soy su mamá y él ahí anda con que me hace falta esto y pues cómpratelo ya parece que yo David me hace falta calzones voy a traerme no muévase mijito o yo le voy a traer calzones de la tienda del dólar y de mujer lo ay me equivoqué perdón póntelos ni modo vean acabé de preparar estos sándwiches esto nada más lo preparé estilo como dice mi cuñada la hermana mayor de David que dice que son sándwiches de alberca y yo me imagino que es por la simplicidad de ellos que es nada más pues miren yo le puse mayonesa mostaza jamón de pavo y le puse del que trae cracked pepper entonces trae trozos de pimienta grande como vieron ayer que lo compramos y luego le puse del queso amarillo se me antojaba del amarillo últimamente hemos estado comiendo del pepper jack pero se me antojó este amarillo y luego los metí en la misma bolsa para no tener que llevar otro contenedor pero si lo separé con saran wrap creo que se llama es este plastiquito para que no se vayan a pegar y ya en una bolsita también una ziploc le puse pepinillos pickles y jalapeños chiles jalapeños ya por si alguien quiere y luego servilletitas y esto también lo voy a meter al refrigerador y listo para mañana y listo ya con eso completo las tres comidas ya si de pronto algo se nos atraviesa en el camino que no nos lo quiéramos comer o que nos quiéramos comer aquello y no esto que llevamos pues entonces ya escogemos de allá pero quiero llevar la opción porque el otro día me acordaba también de que ay saben que si tengo leche de soya todavía miren creo que la voy a usar mañana en la mañana ah les decía porque hace tiempo se acuerdan cuando en New Jersey a Dani y a Samy en el aeropuerto David les compró unos alguien tiró agua de pepino ahí por razón voltea y verde por eso era como bueno ahí voy a limpiar y les compró unos subways y no se los comieron porque estaban horribles o sea es comida de aeropuerto y nada más lo hacen así como que al aventón o en las terminales también nada más venden comida muy fea bueno a mí no me gusta sé que si venden comida rica de repente pero es raro la verdad y como saben que la gente va de paso o sea si vuelven bueno y si no ni modo o sea comes ahí por hambre no porque está rico y luego muchas veces cuando hemos ido en otras ocasiones mi hermana Sara mi hermana Sara Pelucas por si quieren ir a ver su canal este ella lo que hacía es que se salía de la terminal y luego él compraba algo allá afuera como unos taquitos o algo porque allá afuera de las terminales también se ponen y taqueros y muy ricos la verdad entonces ya ella iba y me decía también muchas veces cuando se bajaba Lidia Lidia cuida eh si se va a ir el camionero sin mí no lo dejes porque que creen una vez ustedes conocen a mi hermano Mac verdad bueno pues mi hermano Mac que se bajó pero que va al baño y el camionero dijo 15 minutos y se baja mi hermano y llevaba su reloj estaba viendo la hora ahí o no sé que llevaba un celular pero él podía ver la hora pues ándale que sale y cuando va saliendo y el camion no estaba y no ve a las personas que iban ahí y empieza a preguntar no ese camion se acaba de ir se acaba de ir a penitas y que sale mi hermano a toda velocidad corriendo 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 y sale y ahí va el mugre camión y ey 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 le trataba de detener nada el camionero el camionero el camionero no volteaba híjole pues que pensó ya perdí el pasaje o sea ya se me fue y luego mi maleta mis cosas no y que va rápido con un taxista el taxista ah mira se me acaba de ir ese camión bla 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 súbete súbete se lo lleva y dijo mi hermano iba en friegue el camión y el taxista atrás de él dijo ya lo único dijo que me salvó fue que en la última parada como que había un semáforo como para llegar a carretera ok y lo alcanzó ahí y dijo le pago al taxista y dijo me bajo en friegue corriendo le pego en la en la puerta y ey que paso así como ey que paso ay y ya dice mi hermano que dijo oye tú dijiste 15 minutos que sabe que ah no no pues es que esto está antes y uno está listo uno pues se va antes no pero tú dijiste tanto tiempo y yo había pasado al baño no no pues ni modo ni modo y dijo mi hermano y no ni una disculpa nada nada y bueno ahora que lo pienso le debí de haber preguntado a mi hermano a ver si lo reportó porque eso es bien mala onda ok ese pues gracias al padre eterno que mi hermano lo alcanzó y que tiene a los medios para alcanzarlo imagínense que no haya llevado dinero o que fuera una persona mayor eso es bien mala onda es horrible eso y por algo está pagando uno ok entonces bueno no es como que te llevan de gratis o de buena voluntad o de amabilidad y tú tienes que estarlos ahí cuidando y bueno entonces por eso mi hermana me decía eso cuida ok cuida que no se vayan del autobús y por eso mejor voy a llevar esta comida y ya si en una de esas se nos atraviesan unos tacos y que el camionero de buen tiempo pues ya sale David de la terminal lo salgo yo allá afuera compramos unos taquitos o algo o de pronto también se venden unas vendedoras de taquitos bien ricos como al vapor entonces bueno por si cualquier cosa y no los llegamos a encontrar ya llevo la comida y les platico también que estoy tratando de convencer a mi hermana Sara que vaya con nosotros pero yo entiendo que tiene a su niña en la escuela su muchacha ay siento que casi ni puedo respirar oigan no estoy haciendo así cada rato y es que me estreso me estreso me estreso mucho es como un que hacer que tengo que hacer un que hacer que tengo que hacer soy poeta bueno y resulta que que me da como nervios que no se me vaya a pasar que no se me vaya a pasar y luego lo miedo lo que me da miedo le dije a David es que David uno se va con la esperanza y pensando que vas a alcanzar así con mucho tiempo verdad pero ustedes han salido con nosotros y se han dado cuenta los atrancones que se hacen al salir la frontera y de pronto tengo miedo que vaya a haber una torona al salir una línea larga y que nos vamos a quedar atorados ahí como que bueno como me dijo David hace rato Lidia si llega a pasar algo así dijo está fuera de tu control de todos modos que se supone que debemos de hacer nada no se puede hacer nada entonces por eso me decía tú tranquilízate tranquilízate o sea es verdad no es como que ay si no llego me muero o alguien más se muere no 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 ok tranquila tranquila y bueno estoy tratando de convencerla a mi hermana de que vaya con nosotras pero también les digo que sé que ella tiene a su hija en la escuela y no no se puede ir la tiene en escuela de belleza entonces por esa razón la entiendo la entiendo si no va ojalá que si pueda ir yo si quisiera que fuera porque es lo que le comentaba que es básicamente una temporada donde pasamos juntas también como hermanas y y está muy padre la verdad yo si me divierto mucho y luego ya cuando uno se regresa a su casa o sea tienen muchas memorias de ah te acuerdas cuando pasó esto y te acuerdas esto o sea es muy divertido entonces bueno y el otro día platicaba con Mari y le dije a Mari o los con la Mari si me estás viendo le dije que a ver si mi papá sembró las semillas de los pérsimos y y quién tal y hay un retoñito por ahí qué divertido y pues bueno a ver qué me platica mi papá ya que sea ya oigan ya me voy a despedir voy a ir a bañarme y a tratar a tratar de verdad de dormir o mínimo lo que voy a hacer si no puedo dormir voy a orar porque traigo los pelos parados todavía pero de verdad quiero dejar eso o sea tranquila Lidia tranquila no está pasando nada y pero nada más les digo ese sentimiento ok nos vemos mañana si el Eterno quiere para que nos acompañen en el viaje ah les iba a decir de lo del refrigerador que voy a usar esa leche mejor leche de soya porque hace rato vi una muchacha en un video que preparó una bebida súper rica dijo que era un café vietnamiz y dijo que lo que hace es que congela la leche de lata la sacoya de una lata y congela la leche de coco ok y las puso en cubitos y por un vasito así que serán seis onzas cuatro onzas por ahí yo diría que cuatro porque ya un vaso grande son ocho verdad bueno y le puso como cuatro cubitos de esa leche los puso en la licuadora y sacó como un frappé y luego aparte hizo un café y a ese café ya lo indulzó y luego ya que puso en el vasito el hielo frappé de coco le puso el café ahí adentro y dijo que está buenísimo y que ella tomó esa bebida en vietnam y dijo me hice adicta dijo todos los días tomaba uno allá y ya se me antojó de nuevo y dijo lo he estado preparando aquí en casa entonces tenía muchas ganas de prepararlo pero creo que no voy a poder ya lo haré ahora que lo estoy pensando no sé si ahí donde vive mi mamá puede encontrar leche de coco porque como es un pueblo o sea es una ciudad pero no está muy muy grande creo que hay una borrera un soriano algo así no me acuerdo que era bueno ya quedamos allá vamos a buscarla ya me voy a despedir nos vemos mañana si el eterno quiere para que nos acompañe ok que descansen y mil millones de gracias por haberme acompañado nos vemos en el próximo video muy buenas noches a veces no sé por qué pasan ese tipo de cosas nunca pierdo mi teléfono nunca ni mi cartera ni las llaves ni cosas así soy descuidado pero con esas cosas soy muy cuidadoso ya hace ratito estábamos fuimos a Subway a agarrar unos Subways unos sándwiches porque queríamos comer eso en el de ida para allá entonces ya fuimos al Subway y estábamos ahí y antes de ir al Subway así se recuerda fuimos al Burger King entonces cuando ya pagué como traigo el cinturón y estoy sentado es difícil regresar mi cartera a mi pantalón y lo que hice fue que puse mi cartera aquí entre mis piernas y luego ya nos fuimos al Subway y luego y recuerdo que teníamos el teléfono aquí en el carro porque estábamos viendo un video Lidia y yo llegamos al Subway y se me olvidó el que dice que es cuidadoso con esas cosas se me olvidó que tenía la cartera aquí entre mis pies entre mis piernas y y me bajé y ya llegamos Lidia se metió yo atrás de ella obviamente y ya empezamos a bueno la Lidia empezó a ordenar y yo me senté en la mesa y luego ya que empezaron a hacer los sándwiches pues ya ven que uno uno empieza a avanzar ah ¿empezado? entonces me acuerdo que me levanté para seguir con Lidia y de repente cuando ya estábamos acerca de pagar revisé mi cartera me bueno la iba a agarrar y no la sentí y luego me acordé de que había pasado y dije híjole a ver si no se me cayó cuando me bajé el carro y le dije a Lidia espérame y salí vine al carro y sí encontré mi cartera aquí estaba al ladito del asiento y ya entre pagué y todo bien ok ya nos fuimos y ya venimos por los niños los llevamos a la tienda del dólar según yo en la tienda del dólar usé mi teléfono luego regresando a la casa también llegué a la computadora y me puse a editar unos videos porque ya ven que los vamos a ir por varios días y no quiero estar allá con el pendiente de publicar video y luego editar luego subirlos o sea el problema es subirlos más que nada y dije los voy a dejar editados y ya listos nomás para publicar entonces me puse a hacer eso y Lidia se puso a hacer otros preparativos y pues ya nos vieron ahí en la casa peleando con lo de la caja y peleando por esto ya ven y ahorita que iba al baño dije acá viene mi teléfono busqué así en mi escritorio no está a ver fui a la sala y toda esa área tampoco está dije Lidia ¿de usted mi teléfono? no pues que no ok y luego a ver tímbrale y que no suena ah a lo mejor lo dejé en el carro no tampoco me vine al carro como dos veces y luego dije ah recuerdo que me levanté para ir al baño ahora sí y antes de la segunda vez de mi intento de ir al baño yo ya iba una vez y cuando iba fue cuando Lidia me dijo ya cierro la caja ¿se acuerdan de todo eso? entonces dije ah ok lo voy a hacer de una vez para que no se me pase y ya que Lidia se tranquila y como que si o sea si voy al baño llevo mi teléfono lo más seguro todos llevamos el teléfono al baño ok todos entonces dije a lo mejor cuando Lidia a lo mejor cuando fue a buscar las cosas que Lidia necesitaba para amarrar la caja porque fue a mi oficina por unas cuerdas y cosas así a lo mejor uno lo dejé por ahí porque así soy dejo el que cuida las cosas bien cuando dije que cuido muy bien las cosas es que siempre estoy consiento en donde las dejo en un área general ok no exactamente porque a veces voy a agarrar algo y pongo el teléfono y hago lo que voy a hacer luego ya me voy y luego digo mi teléfono y lo empiezo a buscar y hasta que regreso en mis pasos digo aquí está bueno bueno y ahorita revisé mi oficina donde agarré la cuerda donde agarré una cadena porque le hice una broma a Lidia y luego no sé qué más pasó y jijijica cajada seguí editando videos pum 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 y luego dije ahora sí voy al baño ya hasta segunda vez y ya fue cuando empecé a buscar el teléfono y ahorita me metí y tenemos el servicio desactivado como tenemos nuestro teléfono con google file tienen un servicio de find my android algo así y lo activé y ya me metí al mapa y supuestamente está en el software y dije ah caray según yo yo recordaba que lo usé en la tienda del dólar o sea ya una tienda después y dije luego también recuerdo que lo llevaba en la mano cuando iba a ir al baño entonces porque está allá o todo ese tiempo pensé que lo traía en la mano no sé ok y recuerdo que en la tienda del dólar creo según yo recuerdo lo traía porque estaba viendo algo y tenía pues algo en la mano no ya ahorita ya no recuerdo yo pienso que es el teléfono y lo tenía pues acá abajo nada más pero en la mano y pasó una señora y con su como su pierna más o menos o esa parte de acá miren esto aquí de aquí así pasó y me pegó así en la mano ya ven que a veces uno va en las tiendas y pues choca con alguien y ah perdón o sea pero a mí se me hizo muy raro que hiciera eso porque tienes todo el espacio o sea no estamos en un lugar así apretados tiene mucho espacio y aún así pum y hasta le comenté a Lidia oye Lidia pasó esto que raro verdad y bueno entonces yo pensaba que traía el teléfono bueno yo pienso aún pero no entiendo porque traería yo el teléfono en la tienda del dólar que está para acá pero la máquina me dice que el teléfono está en el subway entonces que traía en la mano entonces pues ahorita ahí voy manejando esa es mi aventura ahorita voy manejando el subway ya se ha cerrado desafortunadamente pero en el mejor de los casos en el mejor de los casos se me cayó en el asesoramiento y les voy a decir por qué porque si no lo dejé adentro del subway y ya no lo puedo recuperar y mañana nos vamos mañana nos tenemos que ir de aquí de la casa a las 8 de la mañana y el subway lo abren a las 9 entonces ah caray ya ni sé dónde estoy voy a ver un instantito ese es el subway o este anda un poquito perdido lo voy a tener que dejar ok unos unos segunditos supuestamente dice que el teléfono está ahí yo pensaba que estaba apuntando que aquí porque aquí hay un subway pero ya que llegué ahorita este no es el subway del que venimos entonces porque está apuntando que el teléfono está ahí atrás entonces alguien si lo agarró en alguna parte lo dejé lo agarraron a lo mejor se lo trajeron para acá y luego se me ha cerrado o sea es un lugar de teléfonos y no sé si alguien haga cosas trabajos chuecos y y nomás lo desbloquean y ahorita que traté de de porque tienes una opción para que haga un sonido tu teléfono y ahorita que ya estaba ya le activé para que hiciera el sonido y no se conecta entonces si alguien se lo llevó se lo trajo para acá creo que lo han de ver apagado y lo más seguro miren ahorita no les mostré pero hay alguien está esa ven con alguien allá adentro o sea no lo puedo culpar no puedo culpar de nada verdad obviamente ni me puedo llegar así nada más ahí dame mi teléfono porque el teléfono no muestra que está ahí sino muestra que está en el lugar ese en el metro no sé qué entonces voy a ver qué le puedo hacer al teléfono timbrarle a ver si contestan no creo a ver qué pasa vine manejando ahorita detrás del lugar donde vine ahorita y miren no o sea cuando caminé ahorita a la tienda nomás llegué hasta la tienda hasta todo cerrado y me regresé al carro pero ahorita que vine para acá para atrás en el carro miren y la última locación es que el teléfono estaba ahí ahorita traté de mandarle mensajes otra vez al teléfono está apagado entonces entonces pues no sé si creo que está arreglando algo a ver qué hago aquí está el teléfono ya lo estaba tratando de resetear fui a hablar con él y pues obviamente está aquí en la calle lo más seguro es que tiene un problema de drogas y y ya me la acerqué hey bro has visto un teléfono ah no no me dijo está bien si te lo encontraste o sea I can buy it o sea te lo puedo comprar y luego encuentras un teléfono y luego me dice si encontré un teléfono dije ok está bien está bien este te doy 20 y me das el teléfono y dijo ok ok ah but I'm trying to fix it dijo lo estoy tratando de arreglar a ver yo vivo por el otro lado ja dijo los estoy tratando de arreglar y lo que pasó fue que como que los reinician y le pregunté en qué parte lo encontraste y dijo en la tienda del dólar y dije ah entonces ahí se me cayó a mí entonces en realidad pues no tengo nada en cuenta del muchacho o sea tampoco lo iba a pelear nada más por pelearlo este y luego pues aquí a pelearlo por un teléfono que si en esta pelea yo pierdo entonces desde lejos le empecé a hablar y le dije oye el teléfono este aquí está el dinero mira y dijo si 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 ahorita te lo doy es que lo quiero arreglar y lo estaba tratando de aplastar unos botones y y pues lo que hacen es pues es reiniciarlos entonces le dije está bien así déjalo así déjalo no pasa nada no pasa nada nada más dame el teléfono o sea yo quiero el teléfono porque lo necesito para trabajar y en lo que voy a agarrar otro teléfono espere ya es que me puse el cinturón y lo planeé usar para trabajar el teléfono o sea voy a usar el internet de mi teléfono y compartirlo con mi computadora y ya poder trabajar o por lo menos pues tener internet o sea quien quiere andar sin internet o sin teléfono entonces pues el morro pues no estaba bien pues se ve que estaba a problemas pues en la calle drogadicción ¿no? y y en un rato dije ah por lo que o sea no se vio agresivo en ningún momento o sea no crean que me trató feo ni nada y le dije así está bien no te apures y ya en un momento pensé regresarme al carro para grabarle nada más para que vean lo que estaba pasando y ya que me levanté caminó un poquito para acá dijo aquí está aquí está aquí está como que pensó que me iba a ir porque en un momento le dije mira te lo encontraste no pasa nada ah regresamelo aquí están tus 20 ah y no le llamo a la policía no nada o sea tampoco le voy a llamar a la policía o sea genuinamente él se lo encontró o sea no se lo robó no hizo nada de malo este pero le quise dejar saber que no le iba a ir llamar a la policía ni nada y y ya me dio el teléfono le di los 20 y le dije ah porque cuando me dio el teléfono dijo I'm sorry o sea perdón él le dije no te preocupes tú te lo encontraste no o sea no te tienes que disculpar y ya ok ok ahí quedó entonces el David que cuida muy bien sus cosas que el teléfono en la cartera los cuida muy bien hoy se me cayó la cartera afortunadamente adentro del carro y hoy también se me cayó el teléfono entonces ahorita se sigue como está tratando de reiniciarse el teléfono no sé qué le está haciendo pero ya ven entonces ya por 20 dólares se lo pude haber quitado así nada más de golpe así como echa para acá o pelearlo o algo así pero pues ah uno no sabe cómo pueden escalar las cosas a veces uno aunque cómo les explico esto muchos de ustedes saben que no cómo les digo esto sin que nadie o que se escuche feo aquí en Estados Unidos tenemos el derecho por lo menos en este estado tenemos el derecho de cargar algo para protegernos a nosotros mismos pero eso que cargamos no es una garantía no es un seguro de cosas o sea uno no puede usar ese tipo de cosas para proteger sus pertenencias la razón por la cual uno trae algo para defenderse es para proteger la vida y nada más no es para ah esa es mi televisión esa es mi bicicleta no no porque imagínense que las cosas escalen a un grado donde uno tenga que usar esa herramienta por un mugre teléfono entonces obviamente ni por aquí me pasó usar esa herramienta nada ni luego tampoco ok si yo me pongo picudo y se lo quiero arrebatar o lo que sea para empezar es un hombre igual que yo a lo mejor está drogado no está bien controlado pero sigue siendo un hombre está fuerte esa es una dos yo no sé si trae algo él también para defenderse yo también traigo una navaja pero cuál es el punto de sacar ese tipo de cosas ok él no hizo nada malo absolutamente nada malo él se encontró un teléfono lo agarró lo va a reiniciar lo va a vender aquí el de la culpa soy yo porque no lo cuidé entonces por eso en ningún momento traté de ser agresivo con él o traté de de atacarlo o hablarle feo ok entonces por 20 dólares cobré mi teléfono fue una una buena aventura entonces la vida la vida cuesta más que cualquier objeto ok entonces desafortunadamente este muchacho está en una situación en la que cómo les digo quién lo ayuda se me explico o sea ya ni el gobierno por el mismo problema de drogas probablemente ni siquiera su familia ya lo ayuda por la droga no puede llega un momento en donde nunca he tenido un familiar ok en la drogadicción pero si ese fuera mi hijo yo no quisiera que sobre en la calle para empezar pero pues no sé qué lo lleva a estar afuera en la calle entonces pues miren aquí está el teléfono de regreso y listo llámonos a la casa por las barbas de mi tía Petunia y listo